La propuesta del mismo órgano ejecutivo que nosotros afinamos y perfeccionamos cuando vino la propuesta de lo que fue el decreto 593 en el artículo 5 lo podemos leer todos los salvadoreños tenemos acceso al decreto 593 se estableció la obligación por parte del estado de subsidiar el pago en las planillas estamos hablando al principio de la pandemia allá en marzo y posteriormente dimos el decreto 608 aprobando hasta dos mil millones de dólares para que de ese dinero se pudiera apalancar a las empresas y no se perdieran tantos empleos como en definitiva se perdieron quiero decirle a mi país a los pequeños y medianos empresarios que no obstante había una obligación de ley de una ley propuesta por el mismo órgano ejecutivo en su artículo 5 y el ejecutivo violó la ley que él mismo promovió porque no cumplió con el subsidio del pago en las planillas en cambio dentro del millón de personas a quien se le hicieron transferencias económicas de 300 dólares que muy bien pero hay ahí dentro del millón de personas una base de 100 mil personas que no se conoce quienes son esas 100 mil personas bien pudieron ese recurso haber cumplido con el artículo 5 el decreto 593 en vez de haber escondido esas transferencias a 100 mil personas que no sabemos quiénes son para haber hecho las transferencias y haber cumplido con el decreto 593 de tal manera de que si tenemos mucho que reclamar ahora el ministro vino y no contestó las preguntas para poner un ejemplo se le preguntó que cuánto habían sido los ingresos para acotejar para contrastar con la información que ya tenemos certificada por el presidente del banco central todo el país pudo ver que no contestó la pregunta no quieren honestar los ingresos ordinarios que han tenido simplemente no contestó te vienen prácticamente a hacer un itin político a decir cosas a hacer valoraciones pero no vienen a contestar las preguntas que como autoridad sendaria deberían de contestar promoverse las 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 que nos acompañan no tienen sus certeza Gracias por ver el video.